El presidente Vladimir Putin está preparado, o por lo menos se está alistando para que todas las fragatas y las corbetas que se construyen actualmente para engrosar las filas de la armada rusa, la famosa triada nuclear, sean dotadas precisamente con misiles hipersónicos Chirsung. De acuerdo con el propio jefe de la Marina de Rusia, Nikolai Yevmanov, en declaraciones al margen del 11º Salón Naval Internacional de Defensa que se celebra en unos cuantos días en la ciudad portuaria de Kronstadt, a 30 kilómetros de San Petersburgo, los buques tipo fragata que se construyen e instalan van armados con los Tirson. Las corbetas también. Asimismo dijo que la Marina rusa no renuncia al uso de misiles de crucero Kalif ni de los misiles antibuque Onyx que, recalcó, han demostrado su alta fiabilidad contra el enemigo. Un claro ejemplo de que Estados Unidos tiene graves problemas para el futuro. En el dado caso de que quiera una confrontación directa con Rusia, los misiles, el armamento que tiene Rusia en este momento es superior en todas, en todas las facetas al de los miembros de la OTAN. Yevmanov también declaró que el operativo en Ucrania puso de manifiesto la necesidad de una aceleración, por lo que instó a introducir inmediatamente estas nuevas tecnologías en la construcción de los buques y cualquier armamento que estén empleando en este momento. De igual forma reveló que unos 44 buques de guerra y de logística pasarán este año a formar parte de la Armada de Rusia. Ellos se están preparando porque saben que esta contraofensiva que está haciendo Zelensky no es más que una forma de que Rusia se canse, que el ejército de Rusia tenga bajas significativas, pero que sobre todo se gaste en el material militar que tiene Vladimir Putin. Pero desde el mes pasado el presidente ruso ha recalcado que este año el país empezará a realizar incluso suministros masivos de Tirsung que pueden ser tanto montados en los buques de superficie como en los submarinos. Y el hecho de que Rusia o en este caso Putin tenga la intención de poner estos famosos y temidos misiles Tirsung en sus submarinos ponen a temblar a todo Estados Unidos porque estos misiles no tienen análogos en el mundo y no existen barreras incluso para ellos. Desde el ministerio de Rusia han revelado que los proyectiles hipersónicos en cuestión son capaces de superar con garantías cualquier sistema moderno de defensa antiaérea y antimisiles. Y un claro ejemplo fue cuando se empezaron a enfrentar entre Ucrania y Rusia con unos misiles hipersónicos X, no específicamente estos Tirsung, unos misiles hipersónicos contra estos famosos sistemas de defensa antiaérea Abrams que supuestamente eran lo mejor de lo mejor de Estados Unidos. Y rápidamente fueron destruidos porque sabía Rusia que sus misiles no podían ser detenidos. Además, por si fuera poco el temor que tienen los misiles Tirsung, se espera que también el misil balístico intercontinental Sarmat se convierta en la columna vertebral de la disuasión nuclear basada en silos de Rusia. Esta famosa triada nuclear que está creando Rusia para, como tal, tratar de persuadir a Occidente de que no luchen contra ellos, que están más preparados, sus misiles son mejores y que mientras ellos se estancan, tienen crisis económica, están entregando su armamento a Ucrania. Rusia se ha preparado durante años, prácticamente desde el 2014, después del asunto del golpe de Estado en contra de Ucrania. Rusia se empezó a preparar, dijo no me van a agarrar en curva y vamos a estar listos, preparados para luchar contra toda la OTAN. Y dicho y hecho, este misil Sarmat de Rusia vuelve a hacer noticias, porque el propio presidente ruso Vladimir Putin anunció que los primeros lanzadores Sarmat, con lo que dijo que era un nuevo misil pesado, entrarían en servicio de combate en un próximo futuro. Putin no dio más detalles, excepto para decir que Rusia continuaría desarrollando su triada nuclear, que serviría como una garantía clave de la seguridad militar y la estabilidad global de Rusia. Los misiles Thurston, vamos uno por uno, alcanzan una velocidad máxima de unos 2,65 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La velocidad del proyectil incluso puede alcanzar el Mach 9, nueve veces la velocidad del sonido, mientras que su autonomía máxima es de 1.000 kilómetros. También no puede ser detectado ni interceptado por las defensas aéreas existentes, debido a su alta velocidad y a la tecnología furtiva de la que dispone, de acuerdo con los expertos. Porque lo que sí no tiene conocimiento alguno Estados Unidos es cómo se creó este misil, que también es capaz de alcanzar objetivos en movimiento con gran precisión. Y además, el Thurston puede destruir tanto objetivos navales como terrestres, y se trata también del primer misil hipersónico del mundo que puede lanzarse desde buques de superficie y submarinos en posición subacuática. También puede alcanzar objetivos a una distancia de unos 1.500 kilómetros, de acuerdo con algunos expertos, si esta arma se instala en un buque militar que está en aguas neutrales, tardaría aproximadamente unos 5 minutos en llegar a Washington. Y ese es el mayor temor de Washington, y ese es el mayor temor de Estados Unidos. Y recordemos que precisamente cerca, muy cerca de Washington, se encuentra una fragata de Rusia, que posee uno de estos misiles hipersónicos. Un Thurston, precisamente, en Cuba. Estaba paseando por los mares de Cuba. De igual forma, el RS-28 Sarmat es el misil balístico intercontinental equipado con múltiples vehículos de reentrada independientes. Estos están basados también en silos de tres etapas de combustible líquido y de última generación de Rusia. El misil también tiene un alcance operativo de hasta 18.000 kilómetros, suficiente para apuntar a casi cualquier lugar de la Tierra. De acuerdo con los informes, puede equiparse con desde 10 a 15 ojivas, y entre ellas podrían ser nucleares. Hasta dos docenas de vehículos de planeo hipersónico a Vanguard, o una combinación de ojivas y estas contramedidas, que incluyen de hecho ojivas ficticias para distraer y engañar a las defensas antimisiles enemigas. Este nuevo misil, pesado, ha sido promocionado como la respuesta rusa a Prompt Global Strike, el concepto altamente ambicioso y muy peligroso, ideado por los planificadores del Pentágono que proponen ataques preventivos con misiles de crucero masivos convencionales para desarmar a un adversario y decapitar a su liderazgo. Pero el concepto de PGS, presentado poco después de que Estados Unidos se retirara del Tratado de Antimisiles Antibalísticos con Rusia en el 2002, esto fue lo que hizo o lo que empujó a Moscú a empezar a desempolvar los planes para la creación de una gama de armas más avanzadas, incluidos estos misiles hipersónicos y vehículos deslizantes. Y finalmente llegaron a este Sarmat, todo en un esfuerzo para evitar que los líderes militares estadounidenses puedan llegar a la conclusión de que Estados Unidos podría lanzar un ataque sorpresa contra Rusia convencional o de otro tipo, sin evocar una respuesta devastadora o potencialmente devastadora. Dándoles a entender que hagan lo que hagan, ellos podrán responder. Porque mientras Estados Unidos estaba muy enfocado en todo este asunto de la pandemia, que sufría bajas todos los días, que no daban abasto incluso a los medicamentos, mientras ellos enloquecían con este tema, Rusia se enfocó en sí, contener a su población, apoyarlas, pero sobre todo no dejó de lado el asunto de la creación de armas. Continuó desarrollando, investigando, creando este tipo de nuevos misiles, mientras Estados Unidos estancaba. Y la tecnología que tiene Rusia en este momento de misiles comparada con la de Estados Unidos es sorprendentemente mayor. Hasta que Estados Unidos se ponga al día, o simple y sencillamente Rusia diga adelante, vamos a enfrentarnos, a ver quién tiene el mejor misil. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.